Hola patitas lovers, un pequeño de New Jersey de tan solo 12 años ha cautivado al mundo por su particular manera de incentivar la adopción de perros y gatos. Yo soy Manchas, continúa este video y conoce más de Darius Brown, un singular héroe sin capa. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Darius se ha dado a la tarea de fomentar la adopción a través de la confección de simpáticos moños. El pequeño aprendió a hacer las corbatas gracias a su hermana, que se dedicaba a cortar telas para crear divertidos lazos. Con el tiempo esta actividad se unió a toda la familia y es en ese momento cuando Darius encontró la solución para darle una segunda oportunidad de vida a muchos animalitos en peligro. ¿Quién puede resistirse y no morir de ternura al ver a un perrito tan elegante? Esa fue justamente la estrategia que utilizó Darius con sus corbatas y moños. Al crear looks únicos y divertidos, estos accesorios han marcado la diferencia en estos animalitos, pues el número de adopciones en los refugios ha aumentado considerablemente. ¿No te parece excelente? Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video antes de irte. Cuando tenía 11 años, el pequeño Darius creó una pequeña empresa llamada Bows & Paws, convirtiéndose oficialmente en su manera de ayudar a los peludos. Los huracanes Harvey e Irma sirvieron de inspiración e impulso para Darius, quien al saber que miles de mascotas quedaron en total abandono, empezó a ayudar a los animales confeccionando cientos de moños y corbatas que entregó en diferentes refugios. Cuando los perros y gatos lucieron sus creaciones, fueron adoptados en mayor cantidad y rápidamente. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció el maravilloso trabajo realizado por Darius. En una carta le envió sus profundas felicitaciones y agregó lo siguiente. Mientras estés comprometido con el mundo que te rodea, continúes buscando formas de ayudar a los demás y nunca te des por vencido, estoy seguro que tu futuro será siempre brillante. Te deseo lo mejor. Actualmente, Darius confecciona miles de corbatas y lazos para perritos que son enviadas a través de su compañía Bows & Paws a refugios tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Acciones como las de Darius Brown nos demuestran que en el mundo existen personas dignas de admiración y que sí es posible darle una oportunidad a miles de animalitos. ¿Te gustó esta increíble historia? Déjanos tu impresión en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si te gustó este video, compártelo con todos los amantes de los perritos y súmate a esta iniciativa, además de suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Gracias!